Estos son los poloches que vamos a estar nosotros poniendo el día de hoy, todos en rojo, miren el mío prende luces, ahí enciende luces, ¿cómo ven? dale y este es de Samuel, entonces se va a poner su camisa roja que le enseñe hace unos días y Yurie se va a poner pantalón, yo un pantalón bien azul así, con estos pantalones Ya por aquí estamos listos, así, fresquecita me voy, sin mucha consternadora, sin mucho espaviento vuelvo y digo, voy a damber para casa de mis suegros y nosotros vamos a proceder ahora a tomar una foto de recuerdo de este día espero que la estén pasando bien, nos chequeamos siempre con el cheque prende ahí, enciende luces ahí Apágame la luz Samuel, por favor Mira ahí, epa, epa, epa ¡Qué chinis! Una, dos, tres ¡Julie! Ven, Julián, darte, mira el dardo, Julián Mira el dardo Mira el dardo Mira el dardo A lo mejor que se puede por cosas de la de ella Pues, si tengo uno dado aquí, mira lo aquí Mira el dardo ahí Mira el dardo ahí Mira el dardo aquí ¿Qué? ¿En el dardo? ¿O para allá? ¿O para allá? Voy yo para allá ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y por esa alma ¡Cambien por este ¡Joder! ¡Joder! Por tu que en la ciudad Por atender siempre con tanta maquillada Atapando el resto del mundo Sobre el sentido del humor Sobre el sentido del humor Tres... ¿Qué pasa? ¡Y a ver! Y sobre todo... Mira a mí, hasta por ver ¡Ay, Dios! No va a ser de esta vez ¿Aquí, ahí va a salir? ¡Joder! ¡Llegamos al camino ya! ¡Vamos saliendo, Oribe! ¡Vamos saliendo! ¡Qué linda que va mi niña con su pelito lavado y todo! ¡Qué hermosa! Vamos a sacarte esto por aquí así. No te encarames ahí. Cuidado. Cuidado niña, cuidado. ¡Vamos! Mi amor, nos vamos a casa así ya con la abuela. Mi amor. Es de mi amor. ¿Y lo como? Esta gente no cena en su casa. Esta gente que están ahí no cena. En su casa, que vayan a cenar para su casa. ¿Por qué casa la gente en la calle? Es una idea de lo que ha habido todo el día. Todo está a tope. Está a tope. ¿Y esto qué? ¿Alguien que han dado en obras? Sí. Hoy han estado todos los bares abiertos a tope también. Dice Antonio, pero es que la gente no... Mañana dice que te abra la una. Yo no voy a ir. No, no. Sí, mi amor. ¿Dónde está mi portal? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el portal de los abuelos, hija? Está muy cosita. La gente por aquí casi no celebra la Navidad. Mira, una luz ahí. ¡Ay, no! Y una luz allá arriba nada más. Después todos acá son un grupo de antipáticos. Y allá hay otra con un arbolito. ¡Ay, mi amor! Esta gente no celebra nada. ¿Tú sabes dónde están las luces? Y aquí y todo. Ponela de ademo, por favor, Samuel. Sí, hija. Ya está bien. ¿Dónde vas? ¿Qué, hijo? No sabías que se lloró. Ay, mi amor, yo te paré. ¿Y por qué se lo asocieron en tu casa? Yo no sé si María sirve. ¿Eh? Que no sé si María sirve. Pues ya está, ya sirve. Gracias. Ya no puedo apagar. Digo, ¿ves? Como está mal interpretado esto, ¿vues? Digo, sí, vente. Yo creo que huele bien. ¿Eh? ¿Necesitas algo? Yo no ¿Cómo que los hermanos no haces comida y a mi padre le pido algo? ¡Eh, eh, eh! Lo siento ¡Sí, lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, qué muñeca bonita! ¿Habrán visto nieve? ¡Hermosa! ¡Hermosa! Así Ahí la gente va en gol Llega viene Y aquí ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. El otro día me ayudé a María a trabajar. Sí, la abuela nos dijo, yo que es bueno, porque no hay tiempo aquí metido en el cocón. Mira, en la noche con Julia. Ay, que te oye, quien te oye, quien te oye. Es que ahora en este está muy insolida. Le ayudas a hacer pan y bollo. ¿A qué? A hacer pan y bollo. El repostero. Yo no tengo todo hecho. No, la voy a poner. Nada más te pones con la faldeja. Ella te enseña porque ella es la maestra de esto que te gusta. Samuel, después dicen que es ella y eres tú. No, pero... Está bien, no la mojes. No, no, no. No, no, no. No mojes niña, hombre. Le mojo yo a él. No, pobreza. Ay, y ella pobreza también. ¿Y esto? Ya, te hago cuenta. Ya, te hago cuenta. Sí. Doña. Yo también. No quiere. Sí. No, pobreza. Sí, no lo vamos a ir. Mira. No, yo lo tengo aquí. Los platos están ahí o por eso. Ah, sí. No sé si la bola tiene algunos pesares para hoy. El qué? Mírense ahí arriba. Tígara, de ti. Sí, es a mí. No, te hago cuenta. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¡Ay, mi amor! ¡Cuántas cosas! ¡Ay! Esas racitinas es para abrirlas y se recorren todas. ¿Esa qué? Las racitinas, ¿eh? Ok. ¡Toma, mira! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡No has visto esto, hija! Cállate, no puedo. ¿Qué es eso, pa' y mi Diego? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¡Es mamá! ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y de la tía? ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? No parece que tú no has visto el pollo. No lo he visto, no. La tía no lo ha visto. Está bueno. ¿Cómo está? ¿Tienes eso? ¿Tienes pollo? ¡Eh tú! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Cómo que no? Se pide que desluches. Tienes un cuchillo en la mano. Muy bien. ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿El agua la bota? ¿O no seca son? ¡Ah, sí! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Guau! ¡Papala, pahala! ¡Papala, pahala! ¡Papala, pahala! ¡Papala, pahala! ¡Muchas gracias la familia de mi pijan! ¡Felices fiestas! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡A la mamá de nieve! ¡A los hermanos! ¡Felices fiestas! ¡Familia! ¡Felices fiestas! Vuelven por ver a Dios nacer Beben y deben y vuelven a beber Los peces en el rio Por ver a Dios nacer La noche se está peinando Con un beso Vuelven por ver a Dios nacer ¡ lah! Se me quitan de alma Sí... Me he despedido de una muchacha hoy que ya le he dicho, digo, me vengas tu puta madre. ¿De qué te has relleno esto? Carne picada, huevo duro, bacon, queso... ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, tú como persona, no se me pisa, no se me molesta. ¿Quién es mejor que yo? Nadie es mejor que tú. Hemos llegado a casita, yo espero que ustedes hayan disfrutado de este vlog. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de su cena familiar. Estoy aquí comiéndome unos chocolates que les regalaron a Juli y a los vecinos de los abuelos y... Estoy muy cansada, se me cayó el chocolate. Estoy muy cansada, nos vemos mañana. Dios les bendiga, se les quiere. Chao.